La empresa social del Estado Hospital Nivel 1 El Bordo, al evidenciar y analizar la problemática de acceso a los servicios de salud y siendo la gestante una prioridad para esta gerencia, diseñó y ejecutó en la política de salud pública un programa exitoso, maternidad segura en el municipio de El Patía, mamá sana, bebé feliz. Las estadísticas de morbimortalidad materna y perinatal reflejaban, según ASIS 2018, una tasa de mortalidad neonatal superior a la del departamento del Cauca, asociada a las barreras de acceso a los servicios de salud al binomio madre e hijo. Esta experiencia benefició a gestantes del municipio de El Patía con domicilio lejano y en zonas de difícil acceso en la cordillera. En la vigencia de 2015 se registraron atenciones en el domicilio a 393 gestantes, en el 2016 a 372 gestantes, en el 2017 a 328 y en el 2018 a 193, siendo evidente la disminución de estas atenciones por la mayor adherencia al programa. La S, con la implementación de esta estrategia, logró disminuir la incidencia del número de casos de muerte perinatal. En términos cualitativos, se logró reducir las brechas de acceso a los servicios de salud en las gestantes, humanizando la atención, incrementando la participación y responsabilidad de la familia. En términos cualitativos, se logró reducir las brechas de acceso a los servicios de salud a las gestantes, humanizando la atención, incrementando la participación y responsabilidad de la familia en el proceso de cuidado, otorgando una sensación de intimidad y bienestar en la atención dentro del núcleo familiar, aumentando su calidad de vida debido a la disminución de los gastos de bolsillo que son generados durante la gestación. En términos cualitativos, se logró reducir las brechas de acceso a los servicios de salud.